¿Qué es el turismo de la geografía? Queremos fomentar un turismo que sea sostenible y que respete el medioambiente. Además, queremos distribuirlo a lo largo de todo el año y por toda la geografía vasca. Este tipo de turismo nos generará puestos de trabajo de mucha calidad y potenciará las economías locales.